Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna En esta ocasión vamos a compartir el libro de Santiago Palabra de Vida Eterna Subir, 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 no lo ves Subir, 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 no lo ves Oh, subir Epístola Universal de Santiago Santiago 4 Versículo 11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley, sino juez Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque, ¿qué es vuestra vida? Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual deberíais decir Si el Señor quiere, viviremos Y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala El que sabe hacerlo bueno y no lo hace Comete pecado Santiago 4, 11 Habíamos terminado en la primera parte donde dice Humillados delante del Señor Y Él os exaltará También donde decía que De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros Codiciáis y no tenéis, matáis y haréis de envidia Eso está en versículo 1, versículo 2 Y no podéis alcanzar Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestro deleite Ese es el problema Todo lo que nosotros queremos Es para nuestro deleite ¿Qué es deleite? Para satisfacer mi vida Mi carne, mi deseo Por eso Dios no me va a dar Y si me da, atienda muy bien No me va a durar mucho No se alegren Cuando reciben algo Que es para su satisfacción carnal Alégrense Cuando vean que Dios le está dando algo Porque quiere que satisfagan Su alma y su espíritu Alégrense ahí Si Dios le dio algo Es porque quiere que vivan Para los placeres del mundo O para que vivan para Los placeres del alma Del espíritu y del mundo de Dios Para eso les da Así está diciendo Santiago Entonces por eso vemos Que vienen los problemas En la vida de la gente Y seguirán viniendo Bueno entonces Versículo 10 Decía Humillado delante del Señor Y él los exaltará ¿Qué es humillarse? ¿Qué es la palabra humillarse? Para decirlo humillarse Por ejemplo El que nunca se humilló ¿Cómo puede responder Que humillarse? A no ser que le haya humillado A otro Yo sé que es humillarse Porque yo siempre hago Que la gente se humille Ante mí ¿Qué sería humillarse? Acá no dice Humíllense ante hombre Ante las personas Por favor Se moría fuminda Eso Dios quiere Que nosotros Ante los hombres Mostremos Pobrecito Soy un miserable No tengo nada Ante el hombre Vos tenés que ser un necesitado Ante Dios Vos tenés que mostrar Tu corazón Que sos necesitado A él Tenés que mostrarle Señor Soy un alma Que no tiene nada Vea Nosotros más Ante quién Queremos humillarnos Siempre Ante el hombre Especialmente Si es el hombre Que me va a servir Y me va a dar algo Ante una persona Que no me va a dar nada Soy orgulloso Y altanero Esa es la característica Del hombre Por eso existe Como antes se decía Los piragües Los que andaban De traer los colorados Los seccionaleros En busca de su soquete Así era Igual Dios dice Si vos te presentás Ante él con corazón vacío Él te va a exaltar Dice Eso para mí Es prosperar espiritualmente Poder compartir Con otra persona Y eso es que Dios hace Bueno Pero como arranca Versículo 11 Hermanos No Murmuréis Los unos De los otros El que murmura Del hermano Y juzga A su hermano Murmura De la ley Y juzga A la ley Pero si juzgas Si juzgas Perdón A la ley No eres Hacedor de la ley Sino juez Calle tu lento Vamos a intentar entender Que está hablando Primero hay que entender Cuando dice Juzgar A que se reviene Porque la palabra juzgar Tiene varios Varias formas De interpretar Alguna vez Se vos puede juzgar Algo De acuerdo a la palabra Por ejemplo Según la palabra Hay que hacer así Y vos juzga Que así se tiene que hacer Otra cosa Es que vos usas Esta palabra Para acusarle A una persona De opes hermano De opes hermano A la biblia Sea ley Andeo pesa Ese es diferente Entienden o no Entonces La ley Y hoy vamos a aprender Para que Dios No dejó la ley Con que objetivo Tenemos la ley Los mandamientos Y quien es el que Realmente puede Juzgar Juzgar en el sentido De dar sentencia A alguien Vos Tu sentencia es Tal cosa Tal cosa Tal cosa Quien puede hacer Nosotros podemos hacer O no Tenemos esa facultad O no De sentenciarle A alguien De decir Cuando hay coi Cuando va ley Cuando hay pecador Cuando hay otro infierno Cuando haya omanoma Tenemos o no tenemos Esa facultad Ese don No Entonces Para que tenemos La ley Entonces Con que objetivo Dios nos dio la ley Primero dice Hermano No murmuréis Murmurar es cuando Vos está usando La escritura Para ofenderle A una persona Para hacerle menos A una persona Ese es murmurar Cuando vos Estás sacando Textos bíblicos Con el propósito De que esa persona Se sienta El perro muerto Así es Ese es primero Entonces no haga eso Uno de los otros Dice No usen la escritura Entonces Para ofenderse Por ejemplo Si hay cosas No Voy a usar algo Algún texto De la Biblia Para acusarle Para defender Mi posición Primero Si yo voy a usar La palabra Tienen que saber Que es una regla Es porque yo Antes ya viví Ya apliqué Y hago estas cosas Por eso puedo usar Si yo no estoy Haciendo Lo que dice la Biblia Tampoco puedo decirle A alguien ¿Cómo puedo decir eso? Soy un falso Soy un enemigo De Dios Así Entonces mejor No murmure No vaya a decirle nada Entonces Mejor enseñale Y eso es lo que vamos a ver Ahora que dice la Biblia Dice Bueno El que murmura Del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la ley Dice Y juzga a la ley Juzga a la ley Dice La ley Significa la Torah A los escritos Quiere decir Que vos estás poniéndole Estás usando la Biblia Para algo Que no tiene el objetivo Está usando La escritura Para hacer algo Que la escritura No dice O no No es su fin Juzga a la ley Dice Vos vas a usar Una cosa Para otra cosa Por eso Te estás siendo culpable Entonces Por eso hay que tener cuidado Cuando vos vas a Sacarle un texto A alguien O mostrarle un texto A alguien Realmente vos querés Enseñarle algo O querés usar Para manifestarle Tu corazón Tu deseo O justificar Tu posición O tu maldad O lo que sea La mayoría de la gente Hace eso Saca un texto Para acusar O para defender Su doctrina O para defender Su religión Su congregación Que se yo Pero no para enseñar El mensaje de Dios Bueno Ahora Vamos a ver un texto Mateo capítulo 5 Versículo 17 Para que Dios nos dio La ley Primero Para que Dios nos dio La ley Con que objetivo Algunos dicen Dios no nos dio La ley para cumplir Escucharon ese Tema No Hermano La ley no Es para cumplir La ley es para Conocer tu pecado Ahí aciertan La ley es para Conocer tu pecado Eso tiene razón Pero cuando dice La ley No es para cumplir Vamos a ver Si dice así También Yo nunca le di a usted La ley para cumplir Hay una parte De un texto Que dice así En la Biblia No dice Si dice Que es para Conocer tu pecado Por eso Eso no podemos Negar Y tiene ese propósito Pero jamás dice Que no es para cumplir Miren Lo que el Mesías Yeshua Enseñaba 5 17 No penséis Que he venido A abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Para que vino Y ahí te van a decir Bueno El vino para cumplir No nosotros Será Será que el Nomás va a cumplir Si el vino Como ejemplo Para nosotros Por eso El que Quiere Instruir a una persona Primero El lo hace o no Si el quiere enseñarle A alguien algo Primero El aplica Si no El va a mostrarle Por eso yo he venido Para cumplir No para abrogar Y después De manera que cualquiera Versículo 19 Que quebrante No 18 Porque de cierto Digo que hasta que Pase en el cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos mandamientos Acá sale la palabra Cualquiera Significa Que le está incluyendo A cualquiera Quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeño Y así enseñe No solamente Es culpable El que quebranta El mandamiento Pequeño ¿Quién también es culpable? El que enseña A quebrantar Enseña ¿Vos le estás enseñando A alguien A que no haga Lo que dice la Biblia? ¿Vos le estás enseñando A alguien A que no cumpla Lo que dice la Escritura? ¿Vos le estás obligando A alguien A que no haga Lo que dice la palabra? Vos sos Culpable también Delante de Dios Cualquiera que Quebrante Y así enseña A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino En los cielos Más cualquiera Que Y acá dice Cualquiera que Los haga Y los enseñe Este será llamado Grande en el reino En los cielos ¿Para qué Dios nos dio La ley? Número uno Haga Número dos Enseñar No nos dio Para juzgar Acá no sale Para juzgar ¿Sí o no? ¿Quién va a establecer El juicio? Dios A mí me dio La ley Para mí O sea que A mí sí Me va a juzgar Yo tengo que juzgarme Con la ley Pero yo no tengo Que juzgar a otro Pero normalmente Como nos gusta hacer Yo no me quiero juzgar Pero sí a otro Si yo cometo Si yo cometo un error Si yo voy a equivocar O sea No me dio en cuenta Pero si otro comete un error Va a ser Voy a equivocar Va a ser No me dio en cuenta ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Será ¿Cómo es lo que sos tan tonto? Y cuando yo fallé Yo tengo muchos problemas Siempre soy más Siento oírla bueno Bueno Por eso Dios Jesús nos está explicando Haga Y enseña Entonces juzgar Dice Moisés juzgaba Porque él Aplicó la Torah Y entonces Él lo enseñó Él usó la Torah Para juzgar ¿Pero por qué? Porque él se ponía así Y la gente venía ¿No? La gente venía No es que él buscaba Ahí a quien acusar La gente venía Y le traía el tema Entonces él usaba La palabra La Torah La escritura Y establecía Bueno Según la escritura Así hay que hacer Según la escritura Así Según la escritura Si vos hiciste tal cosa Según la escritura Siempre según la escritura Vos está mal Delante de Dios Ese es Acusarle a la persona O le está enseñando La escritura No sé si me entienden Según la escritura Vos le mostrá Entonces Vos según la escritura Estás mal delante de Dios Y según la escritura Siempre Vas a ser llamado Pequeño En el reino de los cielos Pero fíjense Que la gente No quiere oír Según la escritura Vos me estás juzgando Vos me estás condenando No Según la escritura No, no, no Es escritura La gente no quiere Quedar bajo juicio De la palabra Siempre quiere Acusar a hombre No hay problema Bueno ¿Quién sí tiene poder Para juzgar? Dios Por eso vamos a ver Para volver Después de Santiago Algunos textos Salmo 67 Y después ya volvemos A Santiago Salmo 67 ¿Quién sí va a juzgar? Por eso Esto quiere decir Que ante él Tenemos que humillarnos Como decía En el versículo 10 Humillados Y os exaltará Porque él sí Nos va a juzgar El hombre Por más que te Tire maldiciones Y Andes No No tiene fuerza Pero delante de Dios Sí Ahí sí tenemos que Cuadrarnos Salmo 67 Salmo 67 4 Dice Alégrense Y gócense Las naciones Porque Juzgarás Los pueblos Con equidad Y pastorearás Las naciones En la tierra Te alaben los pueblos O Dios Todos los pueblos Te alaben Porque hay que alegrarse Porque tienen que estar contentos Todas las naciones Porque Dios Va a juzgarla ¿Será Que las naciones Tienen que estar alegres? ¿Cómo creen ustedes? Entonces ¿Quién Estaría alegre Porque Dios Va a juzgar A las naciones? ¿Quién? El que hizo Las cosas que Dios quería ¿Quién no estaría alegre? El que vivió Opuesto A Dios Él No, no Yo no quiero que Dios juzgue No se gusta No se No conveniente Así va pensado ¿O no? Acá dice Alégrense Pueblo Ahora otro Salmo 72 Vamos a ver Varios salmos Salmo 72 Salmo 72 Dos Dice Vamos a leer un poco El versículo 1 Para entender lo que dice Oh Dios Así Yo creo Yo creo así Yo creo así Porque con eso Él nos va a juzgar Con lo que Él cree que es justo Así dice Salmo 135 Salmo 135 Versículo 14 Salmo 135 Versículo 14 Porque el Señor Porque el Señor juzgará Si es correcto Si es correcto o no Ahora si yo digo Para mí es correcto Bueno Tenemos que pensar Si para él era correcto También Acá todavía yo no estoy diciendo Si le va a condenar Al que adora Plata Oro O no Pero dice que el Señor juzgará Entonces yo tengo que saber Su juicio Para entender Que me va a venir Uno más Eclesiastes 11 Y este es muy interesante Atiendan poco aquí Jovencillos Jovenzuelos Escuchen lo que dice aquí El sabio Salomón Eclesiastes 11 Alégrate No dije el versículo No 11 9 Perdón 11 9 Escuchen bien Alégrate joven Todos nosotros somos joven ¿No? No Todos somos joven Alégrate joven Cuando ustedes escuchen Este versículo Van a decir Que este era mi versículo preferido Cuácula Si hay potada Para todo el Alégrate joven En tu juventud Y tome placer Tu corazón Dice En los días de tu adolescencia Y anda En los caminos De tu corazón Miren lo que dice Dios Tome placer Pero cuando seas jovencito Hace tu deseo Y vi lo que vos querés Así dice o no Que bueno Después Y anda en los caminos De tu corazón Dice Y en la vista De tus ojos Lo que tu ojo Mira Pea y pota 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 Todo quiero Todo quiero Todo quiero Que calidad de Dios Calía y te odio Después En la vista De tu ojo Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te juzgará Dios Ahí termina Eso nomás No quiero que te olvide Hace todo lo que querés Pero sabe que un día Dios va a juzgar Si lo que hiciste Estaba en el Entre lo que a él Le parece justo O no Si a él Le parecía correcto Lo que hiciste O no No te olvides De eso Por eso Después en el Versículo 10 Dice Quita Quita Pues de tu corazón El enojo Y aparta de tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad Ahí le aclara La adolescencia Y la juventud Son vanidad Son cosas Que no valen La pena Los deseos Aunque son muy lindos Ser joven Tener todo Todas las cosas Que tienen los jóvenes Pero son cosas Que muchas veces Te llevan A la muerte Por eso quita El enojo La ira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu corazón Dios juzgará Dice Vemos nosotros Lo que yo estoy tratando De entender Que el juicio ¿Quién va a hacer? Nosotros Yo puedo juzgarle A los jóvenes Pero no Pero no Pero si puedo enseñarle O no Puedo enseñarle Que tarde o temprano Va a venir el juicio De Dios Sobre tu vida Eso es De nacer ahí De ese condena Vos me condena Vos me odias No Eso es Amarle a la persona Porque le está mostrando El juicio de Dios Por su palabra Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 Y con esto Ya así aclaramos Quien es el que va A establecer Juicio Hay otros textos También que aclaran Pero con esto Es suficiente Juan capítulo 12 Cuando Pablo Le compartía A los corintios A los Atenas No, perdón A los Atenas A los Atenas Él les dijo Que Dios Había establecido Juicio Para todas las naciones Dios establece Juicio Durante todos los tiempos Y por eso Él envía Sus verdades Porque Él está Estableciendo El día que va a juzgar También cuando Pedro le compartía A Cornelio Le decía Que él va a juzgar A los vivos Y a los muertos ¿Quién va a juzgar? Dios va a juzgar Él va a establecer Quien sí Y quien no Por eso Yo no puedo decir Te hago Infierno Ese se fue al infierno Ese tipo No puedo decir Porque yo no soy Juez Él es el juez Yo soy apenas Maestro Bueno Juan ¿Cuánto dije? 12 47 Al que Atiendan bien esto Al que oye mis palabras Y no las guarda El mismo Jesús Dijo esto Yo No le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo Miren Jesús dijo Al que oye mi palabra Y no las guarda Yo no le juzgo ¿Qué le parece Si yo le estoy hablando A ustedes Y ustedes no guardan Se decía Que tú puedo juzgar Pero si no hay Jesús Yo no soy Jesús Pejopaiteta Sea infierno Yo si puedo juzgar No ¿Por eso ¿Qué le parece Un pastor Desde el púlpito Lanzando maldiciones Lanzando No Nosotros no podemos juzgar Eso quiere decir Que no podemos decirle Nada a nadie Algunos dicen Ah pastor Ya dijo que no puede juzgar Entonces Bien Pero si podemos decirle Lo que dice la Biblia Aquí está escrito Aquí dice Que está establecido Y como yo le dije una vez Aunque yo tenga el corazón De atacarle Y usar la Biblia Para atacarle Ese ya es Mi problema ante Dios Y yo voy a rendir cuenta Pero si la Biblia dice Igual yo tengo que Atender Por ejemplo Si yo estoy Yo me doy cuenta Que alguien está usando La Biblia Para ofenderme Para lo que sea Está bien Esa persona Si usa para eso La Biblia Dios le va a cobrar Pero si está leyendo textos Y yo estoy atendiendo Los textos Y realmente esos textos Son de Dios Yo tengo que atender A esos textos No mirar solamente El corazón de esa Maligno de esa persona Porque los textos Si son de Dios La escritura Si son de Dios Tal vez el corazón Maligno que tiene Esa persona No Pero el texto Si Por eso Igual Ya que leyó Ya que me leyó Me dijo Voy a investigar Voy a analizar Y si por ahí Coincide con mi corazón Voy a arrepentirme Voy a hacer un teshuva Delante de Dios Eso es muy importante Por eso Humillaos Y él los exaltará Así está hablando ¿Se acuerdan? La Biblia sale Que el cana El papá de Samuel Tenía dos esposas Ahí luego ya fallaba él Tenía dos esposas Una se llamaba Penina Y la otra se llamaba Ana Dice que Penina Era bruja Así se puede decir ¿No? Ñaña Mala Y todo el tiempo Le molestaba a Ana Ana era estéril No tenía hijo La causa por la cual Le molestaba Es porque la Torah Mismo dice Que una estéril Es porque recibió Una maldición Imagínense Entonces ¿Qué creen ustedes Que sería lo que Penina Le está atacando a Ana? Vos estás mal No es que Ana nomás Perdón Penina nomás le decía Yo soy mejor que vos Vos sos peor No vos tenés una maldición Delante de Dios Por eso sos estéril La Torah así dice Maldita las estéril Y dice Entonces la realidad Penina estaba usando La Torah Para atacar a esta persona ¿O no? A Ana o no ¿Eso está bien Delante de Dios? No Pero lo que le estaba diciendo ¿Era cierto o no? Lo que ella hacía No estaba bien Pero lo que le decía ¿Era cierto o no? Pregunto Lo que hacía Estaba mal Pero lo que le decía ¿Era cierto? Sí La Torah dice Que la persona es téril Es porque tiene Una maldición Delante de Dios Entonces Ana Nunca sale en la Biblia Que maldita Penina Ni que se quejó A su marido Esta mujer me molesta Pégale Echale Nunca dijo así ¿Qué hizo Ana? Se afligía Dice Lloraba Se humillaba Lágrime Señor Bendíceme Señor Se humillaba Eso tiene que hacer Una persona Cuando encuentra Su corazón Con dificultad Por más que la estén Atacando Con razón O sin razón Pero Nuestro deber Es buscarle a Dios Así Bueno ¿Qué dice acá? El que oye Versículo El que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Dice Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza Y no recibe mis palabras 48 Tiene Quien le juzgue La palabra Que he hablado Ella le juzgará En el día postero Muy importante Nosotros ¿Por qué cosa Vamos a ser juzgado En el día postero? Por la palabra Por eso Por eso es importante Lo que le digo Aunque yo soy malo Con ustedes Y utilizo la palabra Para saciar Mi maldad A ustedes No miren Esa cosa Miren Esa palabra Si por ahí Esa palabra Cuadra Con la situación De ustedes Entonces Háganle caso Guárdenla Entiendan Si yo estoy Si realmente Yo no les quiero Entonces voy a usar La palabra Para atacarle Eso no vean Pero vean Lo que dice La Biblia Porque nosotros Somos propensos Siempre a mirar Este no me quiere A mí Cuando se hay Eso va a rendir Cuenta delante De Dios Un día Dios le va a cobrar También No se preocupe Pero Dios Me va a juzgar Por la palabra Que él ha hablado Si él dijo Eso Él va a establecer Ese es El juicio Por eso hermano Por eso Santiago Le decía Hermano No juzguen Unos a otros No se juzguen También Jesús Dijo Que El que Que no se juzguen También La palabra Juzgar Que utiliza Jesús Es No condenen A otra persona Porque nosotros No sabemos Si o no El profeta Isaías Murió Antes que Manasés Según la historia Si o no El rey Manasés Era uno de los reyes Más terribles De la Biblia Terrible ¿Cuál fue una de sus órdenes Que él hizo Terrible? ¿Se acuerdan? Quemar toda la tora Imagínense Todos los libros Ordeno que se quemen Todos los libros Convirtió el templo En prostíbulo ¿Qué les parece? ¿Dónde tenemos que enviarle A esta clase de tipo? Al infierno Y Asesinó Al profeta Isaías Según la historia Y a otros Siervos de Dios También ¿Qué creen? ¿Se arrepintió o no? Se arrepintió Yo antes Cuando leía Sobre Manasés Que se vaya al infierno Que se vaya al infierno Hasta que un día Encontré Y se arrepintió Manasés Y Dios oyó Su corazón ¿Qué? No No Yo no Como Jonás Sabía que era Porque voy a leer Un hombre que ha hecho Tantas perversidades Lo máximo que cree Es que Se muera Pero Dios escuchó Por eso yo no puedo decir El rey Manasés Se fue al infierno Ni Acab Que otro Reyes más terrible Pero la Biblia también menciona Que acá también Humilló su corazón Nabucodonosor también Asesinó a muchos Israelistas Usan muchas cosas terribles Pero la Biblia menciona Que humilló su corazón Entonces uno va a decir Ah que bien Entonces yo voy a hacer Todas las maldades que quiero Y al final Voy a humillar mi corazón Pero será que Dios Te va a dar Tanta esa oportunidad Ahí hay que pensar El rey Sedequías Aparentemente Él no hizo nada feo Pero él nunca sale En la Biblia Que Dios oyó su oración Ni se arrepintió No, no No hay ninguna cosa Tan macabra Que haya hecho Al contrario Tenía miedo De Jeremías No quería aceptarle Pero tenía miedo Tenía un miedo Pero no aceptaba Al corazón de Dios No logró hacer Esta cosa No logró humillar Su corazón Delante de Dios Eso no pudo hacer Como el faraón también El faraón no pudo humillarse Por favor ruega A Dios por mí Pedía Tenía miedo también De Dios Pero humillar su corazón No pudo Judas Iscariota también Judas estuvo Tres años con Jesús Tres años y medio No pudo humillar Su corazón Qué difícil Humillar el corazón Ante Dios No ante hombre Ante Dios Eso es lo que Dios Busca en este tiempo Bueno Vamos a Santiago Continuemos Entonces dice Versículo 12 Uno solo es el dador De la ley Ese es Dios ¿No? Que puede salvar Y perder Pero tú ¿Quién eres Para que juzgues A otro? Así te pregunta ¿Vos diste la Torah? ¿Vos viví Toda la Torah? ¿Vos haces Todo lo que dice La Torah? No Inclusive Los sacerdotes Que Dios había establecido Dice en la Biblia En hebreo Creo que está escrito Que eran Personas débiles Y Dios a propósito Puso personas débiles Para que esos sacerdotes Cuando venga una persona Con muchos pecados Anden diciendo Ellos llegan Ya ven y yo traigo con tu pecado Que pecador Que eso será Para que no tenga ese corazón Dios eligió Sacerdotes Débiles Carnales también No que se la pasan pecando Sino que tienen también Los mismos defectos Que la gente común Entonces no nos queda Poder juzgar Porque ese mismo problema Que tiene la gente Vos tenés también Vos también necesitas De la gracia y misericordia Para salir adelante Por eso ¿Quién eres tú? Para juzgar a otro Versículo 13 Vamos ahora A los que decís Y este es para otro tipo De gente Hoy Y mañana Iremos A tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Fíjense que está ahí En signo de interrogación ¿Qué es vuestra vida? Esto es para los que hacen Planes y proyectos Fuera de Dios Recuerden La gente tiene sus planes Siempre Pero no le tiene en cuenta A Dios No Allá potapea Allá potapea Voy a construir Esto voy a tener Esto voy a tener Aquello Voy a Pero Dios no está en sus planes A eso le está diciendo ¿Qué es tu vida? ¿Para qué es tu vida? ¿De qué se trata tu vida? ¿Qué es el objetivo de tu vida? Hay que pensarlo Fuera de Dios ¿Qué es lo que es tu proyecto? Nada Según La palabra Fuera de Dios Nuestro proyecto es Nada ¿Se acuerda un hombre Que había trabajado Según su mente Él tuvo así Eso está en San Lucas Creo Voy a trabajar Dice Voy a ser Un granero gigante Voy a meter Toda mi riqueza ahí Y después de que tenga Lleno la riqueza Diré a mi alma Dice Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Regocíjate Goza Ahora sí Descansar tranquilo Y Dios ¿Qué le dice? Necio Esta noche Vienen a buscar tu alma Y los que has provisto ¿De quién será? Imagínense ¿Conocen ahí La sede de política Que está acá al lado? Allá cerca Enorme ¿Saben quién era el jefe de ahí? Todo lo grande que hizo Y ahora Cuando uno pasa por ahí Ve un montón de vehículos Ahí está Estacionado Pudriéndose ahí Toda la gloria Toda la grandeza De ese hombre Todo el poder que tenía ¿A dónde se fue? Ahí está ¿Quién está usando? Otros Él ¿Dónde está ahora? En la tierra En el polvo En la tumba Todavía Pedacitos Esa es la vida del hombre Por eso Poder hacer planes Poder hacer objetivos Sin tenerle en cuenta A Dios No va El tío pico Sea aparte Sea cuenta Sea yapota Pea yapota Mañana puedes pedazarte También así Eso es muy importante Los que planean Sin Dios las cosas Nuestro plan Tiene que estar siempre Fijado Que Dios quiere ¿Cómo quiere Dios Que yo camine Que ande Que haga Que viva Y ese es un plan correcto Vamos a ver Lo que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es? Y esto cuando Santiago Hablaba Hay que entender Se relacionaba Con la gente Que vivía en ese tiempo Ahí Y que también había creído En la palabra Pero que Escuchen muy bien Su mente estaba más En el mundo No Creen la palabra Creen Dios Creen todas las cosas Pero Secundario Su mente está más Ligada al mundo Más está pensando En proyectos del mundo Más tiene Su tiempo Ocupa más En cosas del mundo Que pensar en cosas de Dios Recuerden que la gente Antes Cuando había creído En la palabra Trabajaba Para poder servir Mejor a Dios Para eso trabajaba ¿Qué quiere decir? Si tenía un trabajo Donde ganaba más dinero Era para que le dé Más tiempo Para servir a Dios Por eso Trabajaba Si juntaban más dinero ¿Para qué era? Para que tengan Más oportunidad De congregarse De reunirse Y servir a otra gente Con ese objetivo Ellos querían ganar Más dinero Ahora Miren Abraham Y Isaac Y Jacob ¿Con qué objetivo Se hacían ricos? Para poder servirle mejor a Dios Con ese propósito Pero había gente Que no tenía ese plan Su plan era Que Dios le dé Todas las cosas Para que él pueda Servirse a sí mismo Y servir a sus deseos Quiero tener Todas las cosas Quiero que Dios Me sirva Para servirme Así es Quiero que Dios Me sirva Que me den Todo para mí Para que yo use Para mí Cuidado Le dice Mañana no sabes Qué te espera Mañana no sabes Cuál es tu destino Y esto no habló Santiago De por sí Sacó de la Biblia Y después Le va a mostrar Versículo 14 Cuando no sabéis Lo que será mañana Dice Porque ¿Qué es vuestra vida? Y fíjense lo que dice Ciertamente es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece ¿Conocen la neblina? A la mañana Que a una vez Cuando amanece No se ve nada Pero a medida Que amanece ¿Qué pasa con la neblina? Desaparece totalmente Un día estaba yo En una ciudad Que se llama Cochabamba Y me levanté Una mañana Y hay una montaña A mi alrededor Estaba cubierto de nieve ¡Qué espectáculo! En ese tiempo Yo no tenía Celulares que sacan fotos No tenía cámara Tenía una cámara De arroyo Pero no tenía arroyo ¿Conocen eso? No sé si han conocido Algunos Ni saben de qué estoy hablando Ahora sí Pero no tenía ni rollo Y miraba Yo eso Mi ojo Toda la montaña blanca Qué lindo Después entré Desayunábamos ahí Café Todo Siete de la mañana Eso Nueve por ahí Salgo afuera O para la nieve Desapareció El sol salió Se derritió todo Eso es nieve La neblina La neblina Es algo que Ni se puede tocar Así Dios compara Nuestra vida ¿Creen usted Que es así? Por ejemplo Cuando usted Se mira al espejo Yo soy una persona Yo soy alguien Yo soy alguien Importante Yo valgo Así se mira o no Yo tengo Mi deseo Mi proyecto Pero cuando Dios Le mira ¿Cómo le mira? Neblina Dentro de poco No va a existir Así Dios nos mira o no Dentro de poco ¿Dónde es pata? Vas a desaparecer ¿Qué pasó con este hermano? Ya desapareció Terminó ¿Qué pasa cuando Murió Murió fulano? ¿Qué entendemos nosotros? Se acabó 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 Todo lo que tenía Planeado Se acabó Solamente queda Después de un fallecimiento ¿Qué queda? Lamento Pero un rato Nomás también Un mes Una semana Después todo Continúa Así es nuestra vida Como una neblina Y miren lo que dice en Proverbio Versículo 27 Y esto es muy importante Que atendamos Proverbio 27 ¿Y por qué Santiago Le hablaba así a la gente? Tu vida es una neblina Para que no sea Afanado Y turbado Por este mundo Quiere decir que Aprovecha este momento Y servile a Dios Porque dentro de poco Va a salir el sol Y vas a desaparecer No va a quedar ni recuerdo Proverbio 27 Miren lo que dice ahí Esto es muy importante Es muy importante Que ustedes marquen Y anótenlo En sus paredes Versículo 1 No te jactes Del día de mañana Dice Porque no sabes Qué dará De sí El día ¿Qué quiere decir? No va a decir Mañana sí voy a vivir bien Ahora tengo problemas Y ahora estoy Pero mañana Van a ver De aquí a un año Yo voy a ser rico Y me voy a reír De ustedes ¿Pueden hacer eso? No No sabe Qué va a ser mañana No si vas a ser paralítico Si vas a ser ciego No sabemos Qué nos va a pasar mañana O sabemos Así que no podemos Jactarnos Hoy somos miserables Mañana sí vamos a hacer mejor No No nos jactemos Después dice El 27 Versículo 2 Alábete El extraño Y no tu propia boca El ajeno Y no los labios tuyos Esto es lo que yo siempre le decía Yo no puedo andar diciendo por ahí Yo soy justo Santo Y perfecto No tengo más pecado ¿Es correcto decir eso? Mira lo que está diciendo acá Alábete El extraño Eso no quiere decir que yo no sea justo Santo y perfecto Quiere decir que Yo tengo que demostrar Que soy justo Santo y perfecto Y otro tiene que ver Otra persona Otra persona lo que tiene que decir Si hermano Derecó la fe De realmente Tení hermano O vivía delante de Dios Contrario Yo tampoco puedo decir Soy una plaga Soy un maldito Soy un desastre Daba lemba de venas Yo no puedo andar Autodiscriminándome cada rato Pero sí ¿Quién tiene que decir eso? Otro también Y tengo que comprobar Si una persona Me va a decir Si realmente Mis condiciones Feas Yo puedo escuchar Y meditar Y ver en dónde Mejorar Eso tengo que hacer Si alguien me está diciendo Que voy a hacer todo el mal O te está equivocando todo Entonces Está bien Ya gracias por decirme Voy a ver Dónde Quiero mejorar Pero Me importa Voy a seguir así Eso es Soberbia Eso no es humillarse Por eso Muy importante Este punto Bueno Hay otro texto Que quiero ver Salmos 78 Salmos 78 Y atiendan bien aquí Lo que dice En esta parte Salmos 78 Ustedes pueden leer Se van a Sorprender Salmo de Masquil de Asaf Dice Le voy a leer El versículo 1 Primero Para que tengan Una idea De qué se trata El salmo Y ahí van a saber Cuál es el problema Del pueblo Este es un salmo Que relata Todo lo que El pueblo Hizo en contra De su Dios Y cuántas veces Dios tenía misericordia De ellos Y ellos otra vez No la entendían Dice Versículo 1 Escucha pueblo mío Que dice ahí Mi ley Inclinad vuestro oído A las palabras De mi boca Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Y así 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 Ustedes pueden leer Todo Pero yo les quiero leer Ahora desde el 31 ¿Qué es lo que le dice Que escuche? Su ley Sus mandamientos Su ordenanza 31 Dice Cuando vino Sobre ellos El furor De Dios E hizo morir A los más robustos De ellos Y derribó A los escogidos De Israel Con todo esto Pecaron aún Y no dieron crédito A sus maravillas A pesar de que Dios Le enviaba dolor Sufrimiento Esos más orgullosos Morían En su soberbia La gente No se humillaba Le mostraba Ejemplos Mira ese señor Era orgulloso Carnal Y mira lo que le pasó Cambia tu corazón Supento Jejusei No jejumo Ay Si pensaban ellos Le dice acá la Biblia Por tanto Consumió Sus días En vanidad Dice Y sus años En tribulación Entonces Ya que no quisiste Aprender De las situaciones Que le mostré Por otro Tu vida va a ser Sufrimiento Tu vida va a ser Angustia Tu vida va a ser Fracaso Usted la prensa Dios en D Ya que no quiere Aprender De la situación De otro De hoy Se va a experimentar En carne propia Después Versículo 34 Si lo hacía morir Entonces buscaban A Dios Dice Entonces se volvían Solícitos En busca suya Y se acordaban De que Dios Era su refugio Y el Dios Altísimo Su redentor Pero Le lisonjeaban Con su boca Y con su lengua Le mentían Tenía que hacerle Sufrir mucho Para que digan Si Dios Por favor Dios por favor Siempre la persona Así no Cuando viene La dificultad Y ahí va Ahí la porte ¿A dónde clama? A Dios Que es Lisonjeaban Tiraban tipo Frases Como ¿Eh? Búrlase Como que Por burla Pero Le buscaban a Dios Pero se burlaban De Él Y le mentían Dice Que mentían Ahora si te prometo Que voy a cambiar Escuchaban esa mentira Ahora si ya Ahora si ya No voy a más Como antes Voy a portarme bien Ya Dios Ya, ya, ya Eso que es Lisonja Ah Me está Queriendo hacer entender Que Señor Vos sabés Que yo Abundo malote Quiero Vos sos mi Dios Sagrado Cuando Dios Le solucionaba Su problema Otra vez Hacía de la suya Ah Gente No cambiamos Ahí oí Y formar A gente Así ¿No? Así está diciendo La Biblia ¿Sí o no? Pues sus corazones No eran rectos Con Él Dice Ni estuvieron Firmen En su pacto Pero Él Misericordioso Mira lo que hacía Perdonaba La maldad Y no los destruía Y apartó Muchas veces Su ira Y no despertó Todo su enojo ¿Y por qué? Dice acá Se acordó De que eran Carne Soplo que va Y no vuelve ¿Por qué Dios A pesar de todo Tiene toda misericordia De su pueblo Porque son carne Nomás Cosa que existe Momentáneamente Nomás Por eso le daba Otra oportunidad Y le daba Otra oportunidad Y le daba Otra oportunidad Y nos está dando Otra oportunidad Porque somos Carne Soplo Esto no está hablando ¿No? Dios Bueno Terminemos ya esta parte De Santiago Esto es lo que Santiago está queriendo Hacer entender A esta gente Y esto parte Del capítulo 4 Donde dicen ¿Por qué vienen Los problemas? ¿Por qué vienen Las guerras? La dificultad Todo parte de aquí Ustedes se la pasan Haciendo proyectos Se la pasa juzgando La gente Hace su propio proyecto Y de paso Se pasa juzgando A otra persona Se la pasa Haciendo cosas Que Pensando que va a ser Un monumento De piedra Que va a permanecer Siempre Deo te insoplo Vos sos un viento Así no No sos nada Son nieblina Así le está diciendo Santiago Imagínense Cómo le escuchaban A Santiago Coñañupada Santiago era duro Esto le está enviando A las 10 tribus A las 12 tribus De Israel En la dispersión O sea A nosotros Y miren lo que dice Con esto terminamos Santiago 4 14 Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque que es vuestra vida Ciertamente neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos Esto Aquello Todo lo que hace Tiene que ser Porque el Señor Quiere Si el Señor Quiere Pregunta ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Dios? El Señor Quiere que yo me vaya A jugar Ahí con mi amigo Y tome cerveza Y me emborrache ¿Eso quiere? El Señor Quiere que yo Pierda mi tiempo En el mundo Y abandone Las horas de palabra Cultos Reuniones Pregúntenle Si eso Él quiere Por eso cuando yo digo Muchas veces Es que Dios no quiso Dios no quiso Dios quiere ¿Qué Dios quiere? Que su pueblo Venga y se reúna Y ore Que su pueblo No se quede En un lugar Que se salga Por eso Iglesia es salir No es quedarse La gente entiende Que iglesia es quedarse Iglesia quiere decir Salir Si yo soy la iglesia Si nosotros somos parte De la iglesia ¿Qué hacemos? Salimos Entonces las personas Que entienden eso Entienden lo que Dios quiere Por eso si vas a hacer algo Lo que debería y decir En vez de tener proyecto Si el Señor quiere ¿Y qué quiere Él? Quiere que se reúnan Quiere que oren Por eso su hermano Que está necesitado Por eso su hermano Que no tienen Su situación Su situación está difícil Quiere que oren por ello Así Eso Él quiere No es que Él no quiere Que te reúna Así que si vos le has acusado a Él Por su causa yo no me reúno Por su causa yo no hago las cosas Por su causa no sirvo a Dios No Vos no querés Vos no querés hacer lo que Él quiere Tener otro proyecto Otros planes Que está diciendo Por eso Muy importante lo que Santiago le dice Si el Señor quiere viviremos Y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis En vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala Jactáis ¿Qué quiere decir? En guaraní ¿Cómo diría? ¿Elle jactá? No ¿Cómo se dice en guaraní jactarse? ¿Eh? En embotuchaje Yo Vaya donde eran de problemas Yo la manda A ver Tipo así Te jactá en tu soberbia Dice No es que te jactá en algo que tenés No tenés nada Pero tu soberbia Te hace ser creído ¿Sí o no? Eso es Las personas que hacen las cosas Contra la naturaleza Por ejemplo El homosexualismo ¿No? Un ejemplo ¿No? O el El liberalismo Eso Que usa garete Se pinta el cabello Diferentes colores ¿Qué sé yo? Usa ropa medio rara ¿Cómo se sienten ellos Bien? Cuando vos le decís ¿Por qué vos te vestís así? ¿Y qué pico? Cada uno Yo me quiero vestir Ese se jacta en su soberbia No es nada Pero se siente grande En su soberbia Solo su soberbia Le hace sentir grande Y eso es peor todavía Eso es lo más ridículo que hay Que no son nada Pero responde grande Responde fuerte ¿Entienden bien lo que Santiago dice? Santiago es duro Les advertí cuando íbamos a compartir La carta de Santiago ¿Sí o no? Menos mal nadie acá trae Piedras ni nada Ni garrote Iba a ser duro Iba a cuadrar nuestra mente Ahora entienden Cada día van entendiendo más Porque mucha gente Optan por decir No yo creo que este libro No tenía que estar en la Biblia Ahora van entendiendo más Con razón Había dicho Oye tú Te digo Sí No Vos te sentís soberbio Por tu soberbia No tenés nada De quien orgullecerte Por eso soy un Soplo Soplo Neblina Pero ahora os jactáis En vuestra soberbia Toda jactancia semejanta Es mala Y el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado ¿Qué es Sabe hacer lo bueno? ¿Qué es saber hacer lo bueno? Quiere decir que Vos estás aprendiendo Lo que le gusta a Dios Vos estás aprendiendo Lo que quiere Dios Vos estás aprendiendo Como Dios quiere que viva Y no hace Son pecadores Entonces No hay a pensar Que porque aprende Son justo Porque estás Recibiendo conocimiento Ya está bien No Vos estás aprendiendo Para hacer No estás aprendiendo Para aprender ¿Entienden? ¿No? Por eso el que sabe hacer ¿Quién es el que sabe hacer? El que aprendió Si te enseñaron a hacer Tortilla Con queso Y cebollita Tenés que hacer Si no haces No vas a hacer pasar Hambre Si sabes hacer Comida rica ¿Cómo tenés que cocinar? Rico Si vos Si por ejemplo Usted Arnaldo sabe Cocinar bien Y Pero Tira el arroz Tira ahí la cebolla Así con la cáscara Y todo Tira Total para Fátima No lo es Y ahí va ahí ¿Con qué cara Crees que te va a poner ella? Esto es Y después vos te molestas Otra vez Y se enoja Y pues Esto es pecado Pero vos le puedes decir Y así me salió Pero Ella sabe Que vos se hayas cocinado Debo profesional en la cocina Esto vos sabéase Ahí está el problema Vos sabéase Para eso sabe Entonces Nosotros Años estamos aprendiendo Lo que Dios quiere Dios quiere que su pueblo Número uno Se reúna Dios quiere que su pueblo Ore Dios quiere que su pueblo Aprenda Dios quiere que su pueblo Celebre su fiesta Dios quiere que su pueblo Sirva a los demás Y no hago Que es Pecador Es pecador Según Santiago Y de donde saca Santiago Todo esto De la Torah Él si es un Torádico de primera Todo está Escrito En la Torah Por eso Ahora le entienden Cuando él dice El que dice Que tiene fe Y no tiene Manifestaciones Es un muerto Directamente le dice Es un muerto Eso es lo que Él decía Y con eso Terminamos Hoy hasta aquí Vamos a compartir Esto fue Palabra de Vida Eterna Con el estudio Del libro de Santiago Para cualquier información Sobre este tema Comuníquese con nosotros Al 0981-604677 Bendiciones Y hasta pronto A estos besos Subir 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 Yo lo ves Subir 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 Yo lo ves Subir 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 Subir